Luego, esa es una tarea de todos los días, es individual y es colectiva, es cultural, por tanto es ideológica. Ideológica. Nosotros no estamos aquí como militantes del Partido Socialista para buscar prebendas. Lo que dice el Che es para darlo todo por la patria. No es para buscar un cambur, o para ver dónde me acomodo, o como los adecos popularizaron aquello de póngame donde haiga. La corrupción, buscar cómo yo salgo de la situación que he vivido y entonces tengo una camionetota, y un apartamentote, y una cuentota en el banco, y un tremendo puesto, y me convertí en un burócrata, en un burgués. No, no, para eso no estamos aquí nosotros. Nosotros no llegamos aquí para eso, y eso hay que recordarlo todos los días, y hacer una guerra interna en el partido y en el gobierno contra esas tendencias de los valores burgueses, pequeños burgueses, que se meten como un veneno. Bueno, hay que hacer, como a mí me hicieron la quimioterapia, igual quimioterapia, ¿verdad?, para eliminar esas células malas. Bueno, ahora la segunda, la segunda línea estratégica es aquella de convertir, ¿no?, el partido. Ir mucho más allá de la maquinaria, aun cuando el partido, ojo, no debe dejar de ser una maquinaria, y una poderosa maquinaria, bien engrasada, bien aceitada, bien conducida, bien poderosa, bien fuerte. Ya lo dije, poderosa maquinaria. Eso no debemos olvidarlo. No es que la maquinaria la vamos a descuidar, no, hay que fortalecerla. Y el partido tiene que ser, y no solo maquinaria electoral, maquinaria social, maquinaria política, maquinaria incluso a la hora de defender al país, hasta una maquinaria militar, para defender al país de cualquier agresión interna o externa, una poderosa, o como un ejército, pues. Eso tenemos que fortalecerlo. Pero trascender eso, ¿verdad?, Aritoglo, como hemos dicho. Ir a un partido movimiento, movimiento de masas, acompañar, ser parte de los movimientos sociales, del movimiento. Fue el 8 de octubre. El 8 de octubre. Burocratismo de la juventud, volvió el comandante, ¿no?, las camionetotas. Yo le voy a decir algo. Vuelvo otra vez con este tema. Hay gente que cree que ser político es llegar a un cargo, inmediatamente llegas al cargo y tienes que ponerte tres camionetas de escolta, todas últimas modelos, con dinero que no son tuyos, por supuesto, ¿no?, con dinero que son del pueblo, y exhibirte. Si usted no lo conoce nadie. ¿Cuál es el principio fundamental de la seguridad? Que nadie sepa, que nadie la vea, pero que exista. Si usted es tan bobo, que lo nombraron ayer el viceministro, y lo primero que hace es ponerse unos escortes, usted es un bobo. Y no es revolucionario. No es revolucionario. Que no lo conoce nadie, para comenzar. Vaya y trabaje. Alertaba también el compañero presidente Nicolás Maduro sobre la burocratización. Esto mismo que está diciendo el comandante Chávez. Son, ¿cómo se llama? Afines. En lo que habló el presidente. Y habló del determinismo. Qué casualidad. Y estos videos del comandante Chávez apuntan hacia allá. De los que creen que la cosa es porque tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. La burocratización de la juventud revolucionaria es el fin de la revolución. Eso sí es el fin de la revolución. Los que creen que con una camionetota y unos escoltes resuelven las cosas, es el fin de la revolución. Están equivocados. Yo tengo seguridad por razones, bueno, tengo seguridad. Y si no la tuviera, me estuvieran armando líos todos los días. Y los que están conmigo saben que si me trancan una calle, no. Hasta ese día. Hasta ese día. Entonces uno escucha, no, trancaron la calle, ¿quién? Escuchen a Chávez, muchachos, muchachas, escuchen a Chávez, ese mensaje de nuestro comandante Hugo Chávez. Sigamos escuchándolo. Ejemplo de lo que debe ser un verdadero revolucionario, un socialista. Este libro me lo regaló una de las hijas del Ché, Aleida, hace varios años, Aleida Guevara. Estuvo por ahí hace poco, por cierto. El socialismo y el hombre en Cuba. ¿Ve? En una... una carta que hizo el Ché. Él le mandó una carta a Carlos Quijano, director del Semanario Marcha de Uruguay. Y... el primer título que le dio el Ché fue La Revolución Cubana Hoy. Y luego se publicaron... se publicó pues esta versión. Aquí hay unos elementos muy importantes. Voy a leer solo de una página, un fragmento. Dentro del país, dice el Ché, los dirigentes tienen que cumplir su papel de vanguardia. Hablando de vanguardia. Y hay que decirlo con toda sinceridad. En una revolución verdadera a la que se le da todo, de la cual no se espera ninguna retribución material, la tarea del revolucionario de vanguardia es a la vez magnífica y angustiosa. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente. Este debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Creo que es muy apropiado. Sentimiento de amor. Eso tiene que ser lo que nos mueve a nosotros. Y ayer lo comentábamos allí en la reunión de instalación del del grupo promotor del gran polo patriótico. ¿Ve? El amor. Fíjense. El amor. Todos hemos visto una foto del comandante Chávez que se paró por ahí por el silencio a atender a un compañero que por cierto falleció en estos días. A veces uno lo ve en las redes pues gente pidiendo ayuda. Gente pidiendo ayuda, ¿no? Y hay quienes no mueven ni un dedo. ¿Qué tal si usted señor bobo burócrata en vez de tener tres camionetas de escolta utiliza esa plata para ayudar a los que lo necesiten? A pararse donde vea una necesidad. Pero la pantallería es demasiado, ¿ves? La pantallería es demasiado. Hay que revisarnos. Nosotros tenemos que revisarnos. Por eso el comandante Chávez primero que dijo es en lo espiritual. En saber quiénes somos. Si usted está aquí es porque quiere este proyecto. si usted le gusta otra forma seguramente eso se parece más a los adecuos a los copellanos a la voluntad popular a la primera justicia. Y el comandante Chávez decía en su momento yo no puedo ser el alcalde y el gobernador de toda de toda Venezuela porque se lo dijo Fidel un día Chávez tú no puedes ser por la cantidad de papeles. que cuando uno cuando uno observa eso dice ajá ¿y dónde están los otros pues? ¿dónde están los otros? Entiendo que habrá situaciones en las que bueno no pueda el funcionario X no pueda el gobernador porque bueno el monto es mayor entonces ahí sumamos todo ¿verdad? para ayudar a alguien digo para ayudar a alguien pero nada les cuesta revisar. Si quieren saber métanse como a mí casi todos me etiquetan entonces se meten en mi ¿qué pasa? se meten en el de cabello ARC ven ¿verdad? ahí van a ver y entonces usted dirá ¡epa! esto es de mi estado voy a atenderlo yo este es mi municipio me toca a mí este es mi circuito lo voy a hacer yo este es de mi ministerio le voy a dar yo revolucionar cambiar todo renacer renacer de verdad rumbo al socialismo rumbo al socialismo numeral numeral 3R victoria popular popular ¡papá!